El helado, Tony y Moni, y dicen que los doctores comen bastante, a ver si completamos, ¿verdad? Claro que sí, sí traemos para todos, claro que sí, Moni. Oye, te quiero felicitar a nombre de todos los que hacemos Monterrey al día porque hoy es el Día Internacional del Chef. Felicidades. Muchísimas gracias. ¿Por qué dicen unos que es el 20 de octubre y otros dicen que es el 26 de enero? ¿Cómo está ese rollo? No, este... Es el 20 de octubre, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo entendido que es el 20. Oye. Y aparte ya me felicitaron mucho. Felicidades. Oye, pero antes de que nos digas, saludos porque luego se siente el Chef Julio López. Saludos al Chef Julio, claro que sí. Porque cállate, no, 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 felicitaste a Tony y a mí no. Me la di una vez. Felicidades, Chef Julio, y también al pana que también le hace ahí los guisos. También cocina, digo, es chef y cocineros, digo, podemos, este, felicidades a todos los cocineros también. Felicidades. Este, bueno, vamos a preparar hoy, Moni, unas chuletas empanizadas, un platillo muy sencillo, pero muy rico, muy sabroso, y lo vamos a acompañar de un puré de papa con manzana. Ok. Yo te voy a ir ayudando a hacer el puré, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, Moni. Aquí ya tengo la manzana cocida. Manzana cocida. Ahí está. Y la papa también. Adelantamos ese proceso. Vamos a agregarle un poquito de mantequilla, que es esta. Échasela toda para que quede bien rico. Toda. Ah, a machacar. Y luego agregamos la papa, por favor, mientras de este lado yo voy a hacer las chuletas. ¿Me pasas tantito la sal que está de aquí? ¿Te fijas cómo ya estoy? Ah, ya me la estoy creyendo porque quieren ponerme canciones difíciles que voy a tirar. Ya sé, de misión imposible, aguas, aguas. No, no pasa nada. Van a ver, al rato que tenga mi restaurante, no los voy a invitar ni un taco. Ya sé, Moni, si tú cocinas muy bien, siempre nos ayudan muy padre y eso hace que las recetas queden bien ricas. Pero te voy a decir algo honestamente, sí aprendemos. Claro. De verdad, no es por nada, pero he aprendido yo mucho. Me imagino que usted ahí en su casa que nos está viendo, también ha aprendido. Sí se aprende. Fíjate, ahorita vamos a empanizar nuestras chuletas, Moni. Siempre es muy importante primero cuando vamos a empanizar poner harina, después el huevo y al final el pan. Porque me ha tocado también, señoras, que me han dicho, yo no le pongo harina, que le ponen leche o que no le ponen, o que le ponen, o simplemente no se la ponen. Te digo algo. Tú no le ponías harina. Bueno, entonces la harina es para quitar la humedad que trae la chuleta y así el huevo pegue mejor y el pan nos quede mejor. Déjame, le voy a ir agregando porque sabes que el tiempo aquí apremia, hijo, nos vamos a poner aquí bien rápido porque como es viernes, necesitamos ir a recoger las criaturas y la cosa es echar humo. Así es. Échale tantito ahí, Moni. Bueno, yo ya tenía de este lado unas preparadas. Después de empanizarlo va a quedar de esta forma y después de eso lo vamos a llevar a freír en un sartén con aceite. Y bueno, ya para finalizar vamos a montar nuestro platillo. Eso, campeón, eso. Me encanta que tengas tu todo ahí. Oye, ¿cuánta papa le voy a poner? Con ese está bien. Vamos, ya para terminar el platillo vamos nada más a calentarlo muy bien. Vamos a agregar mantequilla, nuestro puré, vamos a agregar manzana y papa. ¿Salecita no? Ya no. Sí, un poquito de sal para rectificar el sazón. A ver, ahí te va. Hombre, no me trajiste el de los frijoles del apachurrador. Estoy ya bien cansada con... Para que hagas un poquito de brazo ahí, Mónica. Ah, no, ya sé. Un poquito de brazo. Fíjate qué bonito me está saliendo el puré. De este lado ya tenía unas chuletas, las vamos a dejar ahí en casa aproximadamente unos 10, 15 minutos para que se cocinen perfectamente bien. Que no tengan miedo de hacer este tipo de preparaciones con carne de puerco. Es muy sencillo. Fíjate cómo van quedando ya. Ahí las están pasando. Yo lo que hice fue aquí también agregar un poquito de queso a nuestras chuletas para que queden mejor. Ok, me voy a sentir un poco, chef. Amigas, se nos estaba pasando la recomendación de hacerles que las manzanas que incluimos en nuestro puré se le quita la pielecita. A la papa no, porque la cáscara contiene muchas propiedades que nos pueden ayudar. Ay, no te digo, no te digo. Si uno aprende aquí, ya me voy a hacer competencia de Jerónimo. Vámonos, hijo, que nos den nuestro programa. Sí, verdad. Apenas. Ahí está. ¿Ya está listo el puré? ¿Está listo el puré? Vamos a montar ahora sí nuestro platillo. Déjame que pongo este por acá. No quiero que el DJ Tortas vea. Ya está listo. No diga nada, tú no diga nada. Tú sobreate. No, así tiene que quedar. Va a quedar nuestro puré rústico. No, no lo quiero agarrar. No lo quiero. Préstamelo, por favor. Ya está listo. Vamos a terminar el platillo. Ahí va. A ver. Todo listo. Ahí está. Fíjense, va a quedar esta consistencia, va a quedar un sabor muy rico. ¿Por qué? Porque le agregamos manzana, va a tener un toque diferente. Ay, qué sabroso. Sí, nunca lo había probado con manzana. Vamos a agregar aquí un poquito de nuestro puré. Pues un día que estaba ahí en la casa, dije voy a hacer un puré con manzana. Déjame probar qué sabe. Ahí está. Y ahí está nuestro platillo. Vamos a agregar una chuleta. Fíjate, podemos agregar también, Mónica, para que todavía esto quede más delicioso, una salsita de tamarindo. ¿Qué te parece? Ay, qué rico. Una salsita de tamarindo. Compramos un poquito de concentrado de tamarindo, le agregamos un poquito de azúcar, chipotle, lo licuamos, lo calentamos y se lo agregamos a nuestra chuleta. Ay, pues, deliciosa receta. Felicidades en tu día, mi queridísimo chef. Y a ustedes no les queda más que probar esto allá en su casa para que su familia diga, ay, qué delicia. Muchas gracias, Chef Tony. Muchas gracias a ustedes. Y el chiste en este fin de semana es echar humo. Echar humo. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho.